...de este tema y ahora también sobre el 24 de marzo, este domingo, ya que ya está en conexión telefónica con nosotros, Charlie Pizzone, referente de Hijos Capital, a quien ya podés saludar, Leo. Charlie, ¿qué tal? Leo Cofre te saluda en la mañana rebelde. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Acá en la mesa de 7.0, junto a Elizabeth Machado, Ibi Cángaro y Francisco Arguello. Charlie, bueno, la charla pretendía ir por otros carriles, pero este comunicado que nos acaba de llegar de Hijos nos preocupa. Contando lo que le ha pasado a una compañera ayer, un grave amedrentamiento que va más allá de lo que uno puede... No hay lógica posible en estos hechos, pero ¿qué nos podés comentar al respecto? ¿Hay alguna novedad? ¿Se sabe algo más? ¿Alguna presunción de identidad de cómo sucedió esto? ¿El origen? Sí, sí. No puedo comentarle mal lo que dice ahí el comunicado, porque es una decisión de ella de que se sepa solo eso, de preservar su identidad. Ella viajó a su provincia natal. Hay una causa que está investigando todo esto. Bueno, nada, obviamente que la motivación entendemos que es política, pero no podemos decir más que eso. Les agradezco igual la difusión. Estamos preocupados. Queremos saber quiénes son los que hicieron esto. Pero bueno, tampoco queremos discutir mucho cuándo difundir esto. Tampoco lo queremos priorizar. Entendemos que no nos tiene que inmovilizar, sino todo lo contrario. Faltan pocos días para el 24 de marzo. Y bueno, vemos que es un hecho más que nos tiene que llamar a salir a las calles. Sí, Charlie, disculpame que contradiga, pero un hecho más no es esto que acabamos de leer nosotros. Es un hecho grave. Yo no recuerdo en democracia un hecho parecido, o sea, lo de Julio López, que terminó con la muerte y la desaparición. Se cortó la comunicación con Charlie. A ver, vamos a intentar reconectarlo nuevamente. Sí, sí, sí. Y coincido con vos, Leo, en eso, ¿no? No, no entiendo la lógica. Entiendo la preservación de la identidad. Claro, sí, por supuesto. Y por eso está la difusión. Pero digo, o difundís algo o no lo difundís. A medias no podés difundirlo. Una vez que sale el comunicado y que sale a todos los medios, es un hecho que va a tomar una trascendencia vital. Debería tomar una trascendencia vital, porque a mí me parece gravísimo, pero gravísimo. ¿Es un hecho más? Yo no recuerdo ahí bien democracia o algo parecido. No, no, no. Deciste muy bien, muy buena referencia a Julio López, porque me parece que es el otro hito... Reconectado. Ahí está nuevamente conectado Charlie. Ah, Charlie, que se cortó, Charlie. Retomamos. No sé si escuchaste lo último que te decía. No, no. Te decía que me sorprende que digas que es un hecho más. Entonces, que a mí, a la luz del comunicado que acabamos de leer, no me parece un hecho más. Me parece un hecho gravísimo. No, no, no. ¿Es una democracia? No, no, es un hecho... Sí, sí, sí. No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que intenté decir es que este hecho no nos tiene que dejar inmovilizados en nuestras casas, ¿no? Que el miedo muchas veces paraliza, quizá no me interprete bien, y que justamente lo que tenemos que hacer es este 24 salir todos a las calles por estos temas, por los rumores que hay de indulto, de liberación de presos, de prisiones. Hubo una nota de Pañi, donde también toma esos rumores que están dando vueltas. No nos extraña nada este gobierno. Sabemos lo que puede llegar a ser este gobierno. Nosotros entendemos que es una victoria ganada la temática de memoria de verdad y justicia, pero siempre sabemos que este gobierno está dispuesto a todo. Así que creo que este 24 va a ser distinto en ese sentido, ¿no? No solamente va a conjugar el recuerdo del pasado reciente, sino también la actualidad, las políticas de hambre que está llevando el gobierno. Y nos va a encontrar con millares y millares en las clasas. Ustedes habrán visto una foto histórica esta semana en la CGT, que no había sucedido nunca. Creo que este gobierno está logrando esas cosas, ¿no? La unidad de distintos sectores, que por ahí estamos distanciados como tradiciones secundarias y que nos unimos para enfrentar estas políticas. Seguro. Charlie, tal vez una de las críticas que se le ha hecho a los derechos humanos, a los movimientos de derechos humanos, es que no han sido catalizador en términos políticos de toda la movida que hacen, de toda la aceptación social a nivel país, que conllevan cada vez que hay una marcha, cada vez que hay un 24. Indudablemente el pueblo está con estas causas. Pero políticamente no se ha podido catalizar esto. ¿Vos crees que esto es así? Que hay posibilidades ahora, como vos mencionabas, lo de la CGT, que evasión política se catalice a través de toda esta fuerza? Bueno, nunca fue el objetivo, ¿no? Nunca fue el objetivo de Estela, de Tati, de Nora. ¿Ese no pudo haber sido un error? Nunca, es muy buena pregunta, nunca me lo puse a analizar realmente, creo que, bueno, habría que discutirlo, que debatirlo. Yo creo que tuvieron un rol fundamental el movimiento de derechos humanos. Y que a través del movimiento de derechos humanos después hubo expresiones que se manifestaron en la política partidaria. Qué sé yo, te puedo mencionar uno, que es Guado de Pedro, ¿no? Que ya sí es candidato a presidente. Creo que sí ha habido cuadros y referencias que surgieron desde este movimiento. Quizás no la expresión genuina en tanto es el representante de tal organización. No, bueno, Guado militó muchos años en hijos, ya no milita más. Pero sí entendemos que hemos aportado nuestro ganamiento de arena para que gobiernos nacionales y populares después lleven adelante sus políticas, que son las políticas que nosotros exigimos, ¿no? Esto es una muy buena pregunta y para debatir. Ha sido un gran sustento moral también de los años de kirchnerismo, sin ir más lejos. Charlie, ¿qué expectativa hay con respecto al 24? Sabemos, porque la escuchamos a Estela, que no se ha podido unificar la marcha, pero esto no va en desmedro de lo que se pretende se vea el 24 y se transmita como mensaje. Sí, en Cava no se pudo unificar. Hay otros lugares que sí, otros lugares que no, pero, digo, más allá de eso, la Plaza de Mayo, el 24 de marzo, es un día de encuentro. No sé si vos, Leo, te acordás lo que eran las marchas del 24 en los años 90. Estaban marchas tristes, marchas lacrimógenas donde íbamos a llorar, en definitiva, por todo lo que estábamos viviendo. Bueno, hoy, no te digo que no es para llorar este momento, pero sí te digo que el 24 se transformó en un momento de encuentro donde no solamente va la gente organizada, va mucha gente suelta, como le solemos decir nosotros. Es importante que esa gente suelta sepa que tiene que marchar el 24. Nosotros hemos hablado con las autoridades de seguridad ciudad y seguridad nación y nos han esgrimido que, bueno, lo que hemos notado es que no hay ninguna hipótesis de conflicto. Es un domingo, es un día que no circula nadie por la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el micro y macro centro, con lo cual están todas las condiciones dadas para que no haya ningún tipo de problema, como sucedió incluso con el 8M, que no hubo ningún tipo de problema, que las fuerzas de seguridad estuvieran más para la prevención que la provocación, ¿no? Y creemos que eso va a suceder. Entonces, invitamos a todos a marchar, va a ser más temprano esta vez, va a ser hasta el mediodía, así que marchar, despertarse temprano, estar a eso del mediodía en la plaza, a las 14 horas se le da un documento que tendrá mucho de actualidad, mucho de actualidad, porque no podemos dejar de negar que este plan económico fue el mismo plan económico por el cual lucharon nuestras padres y nuestras madres, y que es el plan por el cual desaparecieron los 30.000. Entonces, eso también va a estar muy presente, y como siempre esperamos que sea un 24 histórico, no sé si ustedes se acuerdan del 24, el primer 24 de Mauricio Macri, fue el que más millares y millares de personas convocó, y entendemos que este va a ser algo similar. Sin duda se ha resignificado el 24. Charly, quería preguntarte si tenés alguna información de cómo va a ser el accionar, o cómo es el accionar de Alberto Julio Baños, este ex juez duro entre los duros, que llegó en dictadura y que ahora está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. A mí me preocupa mucho que los posibles desmantelamientos de archivos y demás, ¿cómo ves el asunto? Bueno, en principio te puedo decir lo que estamos viendo y lo que nos dicen los trabajadores de la Secretaría, hay un desfinanciamiento, en principio, de los sitios de memoria. Ustedes saben que tenemos uno que es emblemático de la EXESMA, pero también hay otros más, se han recuperado más de 30 en todo el país. Y bueno, ¿qué significa desfinanciar? Bueno, no cortar el pasto, no pagar la luz, no hacer actividades, no todo eso es desfinanciar, que queden, digamos, de alguna manera arrumbados. Y por otro lado, la situación laboral, ¿no? Si vos echás gente, obviamente que eso también produce que no se puedan llevar adelante distintas políticas públicas. En la última semana había 30 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, estuvimos en una movilización con el gremio de arte capital esta semana, para pedir la reincorporación, y bueno, es algo que está sucediendo en distintas áreas de este gobierno. Entendemos que es una bajada de línea de despedir trabajadores y trabajadoras, y vamos a estar ahí acompañando para que esos trabajadores sean reincorporados. En cuanto al material, lo que te preguntaba ahí, tal vez si yo querría precisar, ¿hay posibilidad de que el gobierno se intrometa en esto, haya intromisión y afectación de los archivos, por ejemplo, manipulación, etcétera? Bueno, hay posibilidad, pero también hubo posibilidad de tener un backup de todos esos archivos ante la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Es muy difícil ya modificar o borrar lo que ya todos saben, son archivos públicos que se pueden consultar, en definitiva creo que esta es una acción que ya está ganada, ¿no? Sin embargo, sí queda mucho por investigar, y una de las opciones es no seguir investigando. Fíjense que todavía al día de hoy siguen cayendo denuncias sobre desapariciones, o cayendo denuncias sobre nietos robados, o digamos, cuando hablamos de las cifras, y esto es muy importante, es muy importante decir que la dictadura, si es un trabajo fino, fue imponer el miedo, y hay mucha gente y muchas familias que no denunciaron a sus familiares, sobre todo en el interior del país, en pueblos donde, no sé, me imagino Tucumán, por ejemplo, donde Bussi gobernaba con el terror, ¿no? Entonces, eso es muy importante cuando hablamos de las cifras, porque en realidad, las cifras o el número es algo que nos tienen que decir ellos, y cuando digo ellos son los genocidas, nosotros no tenemos la cifra real. Quizás son 20.000, quizás son 40.000. Entonces, digo con esto porque muchas veces se discute la cifra, y creo que tenemos que tener bien en claro que los genocidas son los que nos tienen que decir, y quizás los amigos de la vicepresidenta, porque la vicepresidenta Villaruel los iba a visitar, ella debería preocuparse, si tanto le importa el número, en preguntarle a ellos dónde están nuestros padres, cuántos eran, y sobre todo dónde están los nietos y nietas que fueron rodadas, que están vivos, ¿no? Que es lo más importante de todos. Cuando ellos hablan de querer pretender cerrar la historia, sería bueno que ellos le pongan punto final, dejando que se pueda acceder a esta información que todavía falta. Hasta que eso no aparezca, no va a haber punto final posible, ¿no? Exactamente, exactamente, y fíjense, preguntémonos, ¿no? ¿Por qué el 24 de marzo decía que se resignificó? ¿Pero por qué sigue siendo el día que más se convoca a la sociedad en las plazas, no? ¿Por qué pasa esto? ¿Es un tema cerrado o es un tema que todavía sigue siendo una cuestión de debate y discusión en la sociedad? Yo creo que lo segundo, y además lo creo positivamente, más allá de tener un presidente y una vicepresidenta negacionista, entiendo que se ha logrado mucho en todos estos años. Bueno, lamentablemente hoy tenemos que regular el esfuerzo, principalmente para poder dialogar con algunas generaciones, con nuevas generaciones que quizás no hemos podido dialogar, no podemos tener una articulación como teníamos anteriormente, para charlar sobre el pasado reciente y hacerlo entender a muchos jóvenes, sobre todo, que apoyan estas consignas, que la historia que les están contando no es la historia que vivimos muchos de nosotros. Charlie, por último, para preguntarte, ¿cómo viviste estas versiones que circularon ayer, antes de ayer, de un posible indulto? ¿Lo ves factible? ¿La casación salió a poner un poco de límites legales en torno a este tema? ¿Cuál es la visión de hijos? Bueno, en principio, creo que este gobierno es capaz de todo, es capaz de todo, hemos visto cosas que están sucediendo que no podemos entenderlas ni creerlas, y están sucediendo en nuestras narices. Con respecto al indulto, bueno, yo creo que es una batalla ganada esta. Se habla también de cuestiones referidas a la prisión domiciliaria, de buscar vericuestos. Ustedes saben que nosotros ganamos una batalla contra el 2x1, pero lo que hizo el macrismo después fue aplicar un 2x1 por goteo. ¿Qué significa esto? Ellos, a través de... Porque los jueces también, muchas veces responden a los gobiernos, los jueces empezaron a otorgar prisiones domiciliarias a los genocidas. Y bien hoy tenemos una cifra histórica, 1.200 genocidas condenados en Argentina por delitos de lesumanidad, el 70% de ellos está en su casa. Y esto va en contra de lo que venimos diciendo nosotros siempre, que garantizarle la impunidad a los genocidas. Si hay gente que vive 30 años impune, bueno, que termine su condena en la cárcel. Un juez, cuando una persona tiene más de 70 años, puede decidir si esa persona sigue en la cárcel o si esa persona va a su casa. Quienes recorrimos cárceles, vos, Leo, fuiste, estuviste recorriendo cárceles durante el macrismo, sabemos que hay personas de más de 70 años en las cárceles comunes, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay personas que no tienen la posibilidad. Entonces, nosotros decimos, si tienen algún problema de salud, hay hospitales de alta complejidad que los pueden atender, tienen que seguir allí en la cárcel, por ejemplo, en la Seiza, en un hospital de alta complejidad. Y no en sus countries. Luis Pati está en el country Abril de Escobar, hace 15 años, porque un traumatólogo le dijo que tenía problemas cardiológicos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, basta de prisiones domiciliarias, el único lugar para un genocidio es la cárcel. Ellos vivieron impunes durante tantos años que explican su condena en una cárcel común como la gran mayoría de los presos que no tienen los beneficios que tuvieron los que violaron mujeres, los que robaron bebés, los que secuestraron a nuestros padres. Sí, que fueron indultados por casi 10 años, ¿no? Exactamente. Poco más, incluso. Bueno, Charly, como siempre, te agradecemos tantísimo la experiencia de charlar con nosotros, aclararnos estos temas, y por supuesto, ¿sabes qué Radio Rebelde? Cada 24 está allí en las marchas, acompañándolos. Nos alegra también esta conjunción con otros actores de la política, como la CGT en este caso. Yo contaba que la CGT recién en el 2012 incorporó una Secretaría de Derechos Humanos a sus departamentos. Imagínate vos la distancia que hay que acortar todavía y lo que falta para hacer un movimiento sólido y que realmente responda a los valores nacionales y populares que tanto creemos y queremos. Sí, así es. Bueno, les agradezco a ustedes y nos vemos este domingo a las 12 del mediodía en Avenida de Mayo y Piedras para acompañar a las madres y las abuelas. Ahí está el clima. Gracias. Muy bien, ya estábamos hablando con Charlie Pisoni, referente de Hijos Capital.